Miren, en este asunto que verdaderamente es tremendo, que ya no tenemos ningún tipo de sentimiento, que nos estamos acostumbrando a la violencia, pues en este palenque clandestino en donde ocurrió una masacre ya en Sinapecuaro, Michoacán, 20 muertos, 19 que fueron en ese mismo momento, uno más que estaba yendo hacia el hospital, de estos son 17 hombres y 3 mujeres, además de 4 personas que siguen lesionadas. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de la entidad Relación a las Matanzas con las acciones de su gobierno en contra de los criminales que se están disputando la plaza, dice de forma categórica que no hay ningún tipo de pacto con ninguna organización criminal. No hay ningún acuerdo oscuro ni debajo de la mesa con ninguna asociación delictuosa, al contrario, estamos enfrentando a todos los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el estado de Michoacán. Por su parte, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Michoacán, ha dado a conocer que ya identificaron a 10 de las 20 personas ejecutadas, entre ellas el propietario del palenque, Aviel, de 59 años, y su hijo Salvador. Asimismo, detallaron que los sicarios ingresaron al palenque escondidos en una camioneta de una empresa de frituras que fue robada el 24 de marzo en el Estado de México. Traían ropas de camuflaje y ya lo sabe, el sello de la casa, todos armados con una K-47, un cuerno de chivo. Y precisamente luego de reconocer que sí hubo una masacre en Sinapecuaro, el presidente López Obrador aseguró que se trató de un enfrentamiento entre bandas criminales, así que el gobierno federal va a estar apoyando a las autoridades estatales, en este caso con las investigaciones. Esto fue lo que comentó. Salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Ese equipo del que habla, el equipo especial que viajó a Sinapecuaro para apoyar en estas investigaciones, pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Dentro de los trabajos que van a estar realizando, además de, por supuesto, investigar esta masacre, estará la coordinación con el Gabinete de Seguridad y Plan Cero Impunidad, en el que participa la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y Coordinación Nacional Antisecuestros. Pinchete es un pendejo.